Tercer finalista en Telemundo, en el concurso de Telemundo. Sí, fuiste el tercer finalista en mi gran oportunidad en el año 2017, el único dominicano que quedó en tercer lugar en la final. Para mí fue un gran honor poder representar mi país, República Dominicana, y más mi pueblo, San Francisco de Macorís. Oh, tú eres de aquí, de San Francisco de Macorís. Entonces, me explicas que en el 2017 fuiste el único dominicano que quedó como tercer finalista. Exactamente. O sea, eso es un gran logro, bien decir, para un concurso de esa magnitud. Es como decir que no gane el concurso siempre el que no gane el concurso. No, tú ganaste. Yo gané, para mí ganar es perder el ganar. No, 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 ganaste, porque te lo está diciendo una persona que acostumbra a hacer esa clase de...